¡Bienvenidos a Grasshopper! ¡Está listo para que se inmersen en la experiencia de lenguaje completa! Tiene vocabularios, frases hechas, errores que se suelen cometer o relacionado con la cultura, pero ambos siempre teniendo que ver con la temática del mes. No solo eso, sino que también subiremos vídeos periódicamente con trucos para exámenes de inglés, ya sean orales o escritos. Y no solo eso, sino que al final de cada mes nuestro profesor particular, el señor Hopper, hará un vídeo contestando a las preguntas que se hayan desarrollado a lo largo del mes, resolviendo todas las dudas que hayamos encontrado en los comentarios de los vídeos, en Twitter o en Facebook. Y todo esto gratis, así que no sé a qué estás esperando para suscribirte a nuestro canal, que lo puedes hacer pinchando aquí. Y si aún no te he convencido, vete a mirar nuestros vídeos, que seguro que sí que te convencen, pinchando aquí. I hope to see you around.